Señoras, señores, con nosotros el doctor Pablo Lodolo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, bien. Mire cómo se han acumulado las consultas. Dice, doctor, hoy me apliqué unas gotas vencidas y empecé a ver borroso. Pobre, no se dio cuenta. Como que la pupila se expandió y no se me pasa. ¿Qué puedo hacer? Dicen ahí 908. Lo que puedo hacer es esperar. Es decir, es muy probable que lo que se haya colocado no le haya hecho el efecto por estar vencida, sino por el efecto que tiene esa droga, que seguramente es una gota que se usa para dilatar los ojos. Ante una cirugía, por ejemplo, una cirugía de catarata, una de las cosas que tenemos que hacer es dar unas gotas para que la pupila se dilate. Muchas veces esas gotas, obviamente para dilate, para que nos permita ver la catarata. Entonces esas gotas quedan guardadas y no saben para qué. Y la gente se confunde porque toda gota que va al ojo se llama colirio. Y la gente cree que colirio es una gota que refresca o que sirve para una irritación. No, así como pastillas, una cosa redonda, ovalada, que va en la boca, colirio es cualquier gota que va en el ojo. Colirio puede ser, para la presión de los ojos, puede ser un antibiótico, puede ser un corticoide, puede ser un ciclopléjico. El tema es ver qué tipo de ciclopléjico se colocó, porque hay gotas para dilatar la pupila, que se llaman gotas midriáticas, cuyo efecto duran 6 horas, hay gotas que duran 12 horas, y se colocó una gota cuya droga es atropina, el efecto de la pupila dilatada le va a durar casi 10 a 12 días. ¿Días? Días. Lo único que tenemos que tener en cuenta acá, y eso es importante, es ver la edad del paciente. Todo paciente, sobre todo después de los 40 años, todo paciente no, hay pacientes después de los 40 años que por una cuestión anatómica pueden, al dilatar la pupila, tener un pico de presión. Entonces, ante cualquier duda, ante cualquier molestia, desde ya que lo he indicado, sería que consulte con su oftalmólogo. Doctor Lodolo, ayer me golpeé el ojo derecho, no me duele y veo bien, pero la parte blanca está roja, como con sangre. Me recomendaron paños de agua tibia y un poco de hielo, pero no mejora. ¿Qué me aconseja Griselda de Cerrito? Lo que a ella le aflige es algo que es banal, es decir, un derrame, que es un acúmulo de sangre en la parte externa del ojo, es decir, entre la parte blanca y una mucosa transparente, que se llama conjuntiva, se acumula la sangre. Como es transparente la mucosa que recubre el ojo, se ve la sangre allí. Entonces, eso es algo que pasa a ser hasta estético, es un problema que a uno le molesta verse, pero no produce molestia, no produce ninguna alteración en la visión, ese acúmulo de sangre. ¿Qué puede hacer? Para eso nada, para eso nada, es decir, esperando en 6, 7, 10 días se le va a lo que sí, tenemos que, tiene que controlarse todo golpe, por más que no produzca una disminución de la visión, tiene que ir al oftalmólogo y que le hagan un fondo de ojos. ¿Por qué? Porque si el golpe fue directamente en el ojo, el golpe es absorbido por el globo ocular. Cuando uno tiene un golpe y tiene un hematoma, inclusive hasta se corta y sangra, es mucho menos probable que el ojo sufra alguna consecuencia, porque el reborde orbitario, que es un hueso que recubre al ojo, cumplió la función que tiene que es la de proteger al ojo. Si el golpe se produce en el ojo y el párpado no tiene ningún hematoma, no hay ninguna inflamación, y si está en el ojo, sí o sí hay que ir al oftalmólogo a que le haga un fondo de ojos. Doctor, ¿por qué me sale caspa en los ojos? Incluso algunas pestañas se me han caído. ¿Cómo se resuelve? Le pregunta Carlos, ¿de qué hace Montiel? Bueno, eso es una alteración que se denomina blefaritis. La blefaritis es una inflamación del borde del párpado que produce, entre otras cosas, que las pestañas se debiliten y que se caigan. ¿Qué puede hacer? Esto es muy probable que sea una persona alérgica, está muy asociada a reacciones alérgicas, sobre todo cutáneas. Entonces, una de las cosas más sencillas que damos es el shampoo para bebés, el shampoo Johnson, diluir una medida de shampoo Johnson en nueve medidas de agua tibia y con eso, con una gasita, pasárselo una o lo ideal sería al principio dos veces por día. Lo ideal sería, si lo hace en forma controlada, controlándose con su oftalmólogo, agregar una crema que tenga algún corticoide para desinflamar la zona. Haciendo esto en pedidos breves y después seguir con lo que se llama la higiene palpebral, la higiene de los párpados, es probable que esto le desaparezca, le disminuya y que con el tiempo inclusive le comiencen a crecer nuevamente las pestañas. Doctor, ¿vió el partido? El de hoy sí, claro que sí. ¿El domingo? ¿El sábado? ¿Cuándo fue el sábado? El del sábado. El del sábado sí. Sí, lo vio también. Ese sí. Pero estoy perdido con el tiempo. Porque lo mismo hablé con Guillermo, el médico de Ondra iba a ver y todo. Ah, sí. El de hoy lo vio. Paró la actividad entonces hoy a la hora del partido. Sí, sí. Sí, sí. Paré, ya lo tenía previsto. Porque los miércoles son días de cirugía siempre. No, ahora estamos operando martes y jueves. Me cambia todo. ¿La pastilla la tomó, Cristiano? No, si usted cambió el horario que el día, qué sé yo. Pero ya lo hemos hablado. Ah, sí, ya lo hemos hablado. Sí, sí. Bueno, disculpe. Puedo mandar un mensaje personal. Bueno, el martes que viene va a tener que suspender. Ah, sí, el martes que viene la cirugía. Sí, ya pusimos cirugía para terminar esa hora. ¿A quién le va a mandar? A confirmar al mejor jugador de tenis de la región. ¿Quién es? El señor Abelardo Revecci. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. De la región, porque no solo de Paraná. Yo que mañana voy a ir a, voy a tener gusto ir a pelotear con él. Y no le digo si después arma un partido de doble, sería para mí un honor. Jugar con Messi, más o menos, sería. ¿No lo hacía el tenis a usted? Ah, sí, claro. Yo le tenía cedo al rugby, pero... Claro, bueno, pero como uno ya a esta edad ya no puede jugar más al rugby, bueno, lo descargamos por... El cable a tierra es el tenis. Qué bueno, qué bueno. Bueno, que le vaya bien. Bueno, ya que sí. Dice que Claude Slegal se compró una raqueta. Ah, ¿sí? Sí, así que... Bueno, cuando quiera. Por ahora tiene la raqueta nomás. La raqueta nomás. No creo que una. Ah, ¿sí? Bueno. Y no tiene contrincante, parece, tampoco. Y si yo sigo peloteando con Abelardo Rebecki, claro que sí. Y tiene el mismo gesto de nadar. Tiene los gestos de nadar. Ah, sí, ah, bueno. Gracias, doctor. Nos vemos la semana que viene. Un radiotaxi, por favor. Gracias, doctor. 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 Gracias, doctor.